¡Hetaria! Yo me urgí a orinar como loco. Desde católicos aguantarse tanto, solo los más condenados pueden lograrlo. Ey, disculpa. ¿Quién está ahí? Más vale que no sea el fantasma de Makovic. Es un maldito fantasma. No soy un fantasma. Ven aquí con prueba por ti mismo. ¡Hey! ¡Qué fastidio! Si solo es un gría el subnormal. Viéndose como basura. Cállate. Alguien que le tema al fantasma de una dona no tiene derecho a juzgar. ¡Oh no! ¿Escuchaste lo que dije? ¡Ya cállate! ¡Estoy bien y ya! Sí, sí. Soy genial. Ya lo sabes. Pero no te preocupes que yo te voy a ayudar. ¡No te molestes! No necesito ayuda de un cochambroso. ¡Claro! Y hablando de escramento, ¿qué te pasó? Pareces una bola de estiércol. Sí, pues es culpa de Turquía y su pandilla. Pero, en serio, no me ayudes. Vete ya. ¿Eh? Muéstrame tu herida. La voy a vendar. De todas las partes que pudiste haber arrancado, ¿por qué arrancaste la tela de esa área? Ven acá. Quieras o no, te voy a ayudar. No. No te me acerques. Por favor, no te hagas. Si mueres, ¿por qué te cubra con mi trapo genital? ¿Quién no lo desearía? Que no, necio. No quiero cerca de mí lo que hayas tenido allá abajo. Ya es hora. Deben darle herida. Retire esa sucia tela ponzoñosa y lárgate en este instante. ¿Por qué? Solo son un inocente trapo genital. ¿Eh? 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 Cheecheese. ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal!